Bueno, pasaron ya un par de días de lo que ha sido este balotaje en la República Argentina. ¿Bajó un poco ya la espuma? José Pelú, ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo van a ustedes? ¿Bajó ya un poco la adrenalina, lo que genera todo esto o no? La adrenalina sí, pero bueno, noto la gente con mucha esperanza. Así que hay que trabajar muchísimo para no defraudar esa esperanza, ¿No? Bueno, eh. Te lo. Te lo. Te lo. Te lo. Te lo. Te lo. Con estos números, con estos barismos, con esta contundencia, acá en en San Juan. En San Juan nosotros calculábamos un sesenta cuarenta. ¿Sí? ¿Es el cálculo previo que tenían? ¿Sesenta cuarenta? Es el cálculo que teníamos una semana antes. ¿Pero en qué se basaba ese cálculo, José? Y vos te das cuenta. Vos te encontrabas con gente en la calle y te decían, por favor, cuiden el voto, hagan algo, yo les ayudo. Yo no sé hacer nada ese día, pero si me indican yo aprendo. Impresionante la cantidad de gente que se ofreció para fiscalizar. Me acuerdo que un día atiendo en el partido La Puerta que tocaba en el timbre y me dice un señor maestro, yo soy farmacéutico. No entiendo nada de política, no sé ni con quién estoy hablando. Yo no sé hacer nada el día domingo, pero si vos me explicás, yo lo voy a hacer bien. Y de eso, millones. Mucha gente. Mucha gente. Víctor, lo hemos hablado y lo hemos charlado mucho a este tema antes y esa misma noche de las elecciones, ¿no? Cómo se fue dando todo, cómo se ha ido desarrollando la previa, porque han sido unas elecciones tal vez atípicas, ¿no? Porque no estamos muy acostumbrados a desempatar, por decirlo de algún modo, en un balotaje. cambio de rumbo, la sociedad se decidió a cambiar y estos son aspectos muy interesantes y muy claros para analizar de lo que se viene. Y bueno, ahí el diputado decía un par de aspectos que son interesantes, que tienen que ver con esto de lo que hay que trabajar. ¿Cuáles son los aspectos primarios que tienen que abordar? Ustedes acá, desde la provincia de San Juan, para empezar a buscar este relacionamiento propio entre lo que es la provincia y la nación, porque sin duda y más allá de los papeles que jueguen como representantes en la Cámara de Diputados, van a jugar un rol importante en el nexo, en el ida y vuelta entre la ciudadanía y la gestión, ¿no? Primero, que nosotros teníamos que trabajar desde la campaña provincial hasta esta recta final, era tener un diagnóstico real de lo que, de la situación de San Juan, ¿no? Y la situación de San Juan no está ajena a las de otras provincias y lamentable en algún punto cuando te dicen que seguimos dependiendo el 83% de la coparticipación. Digo, después de haber tenido minería tanto tiempo, no haber generado más estructura o infraestructura turística como para poder tener otra recaudación en la provincia que sea parte de lo que ya veníamos teniendo, es lamentable. Y vos cuando te vas al departamento de iglesia, que es el departamento más minero que tuvimos, y que todavía no pueden reinaugurar el hotel de Pismanta, yo te digo que es deprobable. Entonces, esa situación en la que llevamos, esa situación en la que vemos, si bien es cierto, todos van a hablar bien de su gestión, pero también es cierto que tenemos que hablar de la realidad de lo que fue. Entonces, ¿qué es lo que fue? Y una provincia con una recaudación histórica, con mucha obra pública, pero que también si seguimos dependiendo del 83%, que es lo que dependíamos en los 90, el 83% de la coparticipación, no avanzamos nada. Bueno, ¿y cómo hacemos para no depender de esa coparticipación? Administrar bien, administrar bien, no tener un Estado tan grande. En los 90 el Estado era el edificio 9 de Julio, el edificio de Acción Social, Ciudad de Pazando Mendoza y la Casa de Gobierno. Hoy vos tenés un centro cívico, tenés un edificio igual que el de Ciudad de Pazando Mendoza, que era el de Acción Social, que funciona alquilado en calle Mitre, y no cambió nada. Hicimos un Estado mucho más grande, mucho más deficitario también. Yo no pretendo que los argentinos tengamos un Estado presente. Está tan presente que lo único que hace es ahogarnos. Yo lo que quiero es un Estado eficiente. Usted habla de la situación de la provincia de San Juan y principalmente del tema minero, que realmente, sin duda, es el potencial más importante en materia económica de lo que se puede llegar a proyectar, teniendo hoy por hoy al menos tres proyectos en la gatera con presentaciones de informe de impacto ambiental a analizar. ¿Usted cree que esto se va a agilizar atendiendo a la postura de Javier Emilei, promercado, y van a llegar los capitales que se necesitan rápidamente para poner en marcha estos proyectos que le van a servir a la provincia? Bueno, mire, usted ha tocado un tema muy importante y yo se lo voy a dividir en dos. Hay un sector de la política que está enojado cuando hablamos de privatizar. Y ellos han privatizado la minería, porque lo manejan empresas privadas, el oro no se queda acá. Y ahora vamos a ese sistema que ellos dejan. Y a mí no me cabe la menor duda que si garantizamos lo que tenemos que garantizar en el ámbito de la minería, va a haber muchísimas empresas que quieran invertir. Pero para garantizar eso necesitamos eliminar el Ministerio de Minería. ¿Eliminar el Ministerio? Claro. ¿Y quién lo tiene que manejar entonces al área? Desde el gobierno, ¿quién tiene que enfrentar esta área? No, nadie, del gobierno nadie. Nosotros necesitamos ser serios, generar un juzgado de minería, donde las leyes que se dicten no estén en función del ministro gobernador que llegue y que no le estemos cambiando las normas a cada rato a los empresarios. Para eso vos vas a tener un juzgado con un par de fiscales, la policía minera, y no ese monstruo que tenemos que mantener todos los días, que todos los días tienen que estudiar una ley distinta porque depende del gobernador y el ministro que tienen, te la van cambiando, y el inversionista se enoja. Digo, si nosotros hacemos un reconto, desde que llegó la minería a San Juan, la verdad que le estafamos desde el primer día a los inversores. Nosotros le hemos proveído Toyotas mellizas, Toyotas robadas. ¿Qué nos hemos hecho en San Juan con esa gente? ¿Qué tan creíble podemos ser desde cualquier ámbito si no está la justicia de por medio? ¿En qué lugar va a estar en el ámbito nacional la minería? ¿Como una secretaría, una subsecretaría, una dirección? Una secretaría. ¿Secretaría de Minería? Ya está designado el secretario, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre, pero sí. Es un hombre que trabajó acá en la provincia de San Juan. Sí, sí, en la Gol. Sí, tuvo algún relacionamiento con la provincia de San Juan. Una relación bastante interesante, sobre todo en los trabajos de exploración que se hizo en su momento. ¿Y acá en la provincia, cómo tendría que serlo? Les repito, tendría que haber un juzgado de minería, porque en realidad las normas nacionales son adecuadas conjuntamente con la provincia. Yo creo que San Juan, como pionero de la minería al alcance que estamos teniendo, deberíamos dar el ejemplo en crear ese juzgado de minería. ¿Han hablado, han conversado ya con el gobernador del electo, con Borrego? No, no, no me ha llamado lo único. Me llamó el domingo para saludarme, cosa que no había hecho en las otras elecciones. Y, bueno, yo tenía una llamada perdida en el mes del festejo. Lo vi después y le devolví la llamada. Pero no, no nos ha convocado todavía. Quedamos ese día en llamarnos, pero todavía no se ha dado esa charla. ¿Qué cosas tendría por hablar con él? Yo a mí me gustaría saber que San Juan es el que quiere. Yo no lo conozco. Yo no he sentido en la campaña provincial qué quiere de San Juan. Nosotros los que representamos la libertad avanza, sí sabíamos que San Juan queríamos, que justamente achicar el Estado, eliminar gasto público y eliminar ministerios. A mí que él elimine secretarías y direcciones, no me achique el gasto público porque el presupuesto lo tiene el ministerio, no la secretaría ni la subsecretaría. Esto de la postura de mi ley de achicar y de privatizar las empresas privadas acá en San Juan. Las empresas del Estado. Las empresas del Estado, claro, privatizarlas. Acá en San Juan hay varias, son dependencias nacionales, hay un total de más de 50, si mal no tengo entendido. ¿Qué va a pasar con eso si se conclita esto? Nada. Lo que va a pasar es a pasar a manos privadas y lo que se privatice. Pero el personal será dependiente del privado. José, ¿qué va a ser el rol que va a jugar, o que tendría que jugar el Estado en, bueno, lo hablábamos recién con el tema minero, pero San Juan no es solamente minería, sino tenemos un sector agroindustrial bastante interesante y con muchas perspectivas para crecer y para generar cosas. La vitivinicultura, la producción de pistachos, ¿por qué no algún otro tipo de producciones como lo que tiene que ver con el tomate para industria? ¿Cuál va a ser la relación directa entre el sector primario y el gobierno, entendiendo que hasta el momento el gobierno ha ayudado en muchos casos y ha subsidiado en muchos casos a estos sectores productivos o a algunos sectores productivos con algún evento puntual o con algunas características puntuales? A ver, yo le vuelvo a repetir. Nosotros lo que pretendemos es tener un Estado no presente, pero sí eficiente. El Estado presente que tenemos hoy nos ahoga de impuestos. Yo se lo digo como productor. En los 90, cuando falleció mi papá y me tuve que hacer cargo de lo que él tenía, yo tenía un socio Estado del 30%. Ese socio Estado hoy es del 70% y usted se lo puede preguntar a cualquier productor. Algunos le van a decir que es el 75%, otros el 65%, porque varía lo que produce nada más. Pero vos tenés un Estado del 70% promedio. Si a los productores le sacamos esa sociedad que le llaman presente, tranquilo, el productor no le hace falta que le subsidien nada. Históricamente, yo te invito a que salgamos a recorrer a los productores de los departamentos de Sarmiento, Causete, Nueve de Julio, Angaco, San Martín, Albardón, y te van a decir el 90% que jamás recibieron nada. Ellos cuando les cae un helado nadie los ayuda, nadie los ayuda. Lo único que saben es trabajar. Entonces digo, la verdad que no sé dónde está esa ayuda del cual hablan, porque no se refleja en la producción. Cuando vos al productor le saques todos esos impuestos, no me cabe la menor duda que van a reformar su sistema de riego y demás, porque a todos les conviene. ¿Quién quiere perder? Como productor, te lo digo en época de sequía, vos tenés que elegir. O terminás de abandonar dos hectáreas, una hectárea, porque si no perdés todo, si querés mantener todo. Y es durísimo dejar perder eso. Bueno, en eso nos parecemos, porque los dos venimos del mismo sector. Yo soy hijo de productor, por lo tanto, realmente, eso son algunas de las cosas que tenemos claro. Pero no le estoy diciendo la verdad. Sí, pero la pregunta es, hoy por hoy, ¿el Estado o el productor tiene que volver a ese socio Estado del 30% que se vivió en la década del 90, o achicar un poco más, o cómo manejarse? Es que no entiendo por qué el Estado se mete en lo que produce la gente. El Estado tiene que cobrar el uso de la ruta, de lo que quiera, pero si el trabajo es mío, con el personal que yo tengo, el arreglo es nuestro. Digo, ¿cuándo la producción anduvo mejor en el mundo, y en San Juan o en la Argentina principalmente? Cuando el Estado no participaba, el valor de la uva era tan caro que iban los autos detrás cuidando que nadie se roba un racimo de uva. Eso sus papás lo tienen que haber vivido como los míos. Bueno, convengamos que en aquellos tiempos el consumo era mucho más alto y que se veía al sector vitivinícola de otra manera, ¿no? Pero hoy se hacen muchas cosas como alternativa a parte del vino. Se hacen jugos, se produce azúcar. Digo, hay muchos productos derivados de la uva. Entonces yo creo que la producción de la uva debería ser como la hierba mate. Cuando sube un peso en la gonda, automáticamente sube el producto en el productor, no como nosotros que tenemos vinos carísimos, la misma uva que producimos nosotros acá, y no se compara con lo que cobra el productor. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, José. Usted va a tener que ser el interlocutor, un poco el nexo entre provincia y nación, una vez que se inicie todo esto, ¿no? Ya se están produciendo designaciones de parte del gobernador Orrego. Ya se conocen nombres, personas que usted conoce. ¿Cómo lo ve, cómo lo analiza desde ese punto de vista? A ver, a mí me parece bien que nombre todo el equipo y que lo tenga completo y que nos explique qué San Juan quiere. Voy a seguir insistiendo lo mismo, para ver hasta dónde lo acompañamos con las convicciones de la libertad. Ya tendría que haber definiciones más concretas, me dice usted, a esta altura. Yo creo, pero bueno, esperamos los tiempos. Mira, hoy prácticamente el presidente tiene casi todo el gabinete armado y en San Juan, que las elecciones han sido antes, todavía no lo completamos. Falta el ministro de Economía, que es importante. Bueno, pero Javier te ha justificado porque no te ha dado el nombre. Dice, ya lo tengo, no voy a dar el nombre porque no quiero que sufra un desgaste. Te lo ha justificado, pero el resto ya le faltan dos o tres y todavía no hacen ni una semana del triunfo. Bueno, pero convengamos que todos los argentinos queremos saber quién va a manejar el Ministerio de Economía, que es la gran incógnita argentina. Lo importante es que él sabe mucho de eso. Y si querés saber la respuesta para eso, te cuento que a nosotros, nos dijo en la reunión, el ministro de Economía lo pongo yo, tiene que ser de muchísima confianza mía y de nadie más. ¿Va a ser de junto por el cambio el ministro de Economía? No, va a ser de él. ¿De la libertad de avance? Sí, va a ser alguien de confianza de él, es lo que nos ha manifestado siempre y en la noche que ha dado una nota ha manifestado lo mismo que a nosotros. José, gracias por lo que ha ido. No, por favor, gracias a ustedes. Esperemos que sea la primera de varias en este año, porque vamos a tener que hablar mucho sobre todo esto hasta el día y después del día también, ¿no? Muchas gracias. José Peluc, el electo diputado por la libertad, avanza aquí en perspectiva. Una pausa breve, corta, y ya estamos de vuelta con mucho, mucho más análisis aquí en perspectiva.